Oh, eso es bueno Hola hermano, solo estoy aquí para deciros que nadie se suscribe a mi canal porque es una Pero si te suscribes conseguirás un shopping build gratis Ahora disfrutar el video o lo que sea ¿Puedo saber? Si, ya estoy aquí Soy fantom Estoy aquí para jugar Algo Ah, si Yo tengo tiempo sin jugar esto Tomo de ir si lo hay Luego veo esto, yo que sé Ya lo que voy a saber Hola Hola Esta es navidad Como puedes ver, ya he jugado este juego hace tiempo Porque mira cuánto dinero tengo No, 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 no... No, 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 no... Ah, vale, ya he comprado hace días pero voy a comprar varios NOTICIAS ¿Qué son las noticias? ¿QUÉ NOTICIAS QUIÉ? ¿Qué son las noticias de Noticias? ¿Cuando Nikiki encontró el mío disfrutando de unos cacavetes? Un alcohol con mal agua y las ganas muy largas apareció de repente y se desnigó Let's go Can I put my balls in your jaws? Your jaws Balls in your jaws Can I Can I Can I OH GOD ¿No es como Rafa? ¿No lo he abandonado? Sí, tenemos Dos impresivos Ah sí, en verdad lo que hacía Es que cuando tenía este juego Decidí simplemente añadir cualquier fandom Y hacer realmente lo más cringe del mundo ¿Qué quiere escribir? ¿Qué quiere escribir? Pollo Me gustaría cambiar el interior del apartamento Pero Si Lo pensaba Desde ayer ¿Qué? ¿Qué cansación tengo encima? Ayy Ayy Ayy... ¿Cuc... Ayy... ¿En serio? ¿Aún sí que se percibió? ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara ¿Sí? ¿Es una pelusa en la cabeza? Ah sí, tienes algo ¿En serio? ¡Échame una mano! ¿En serio? Ya esta ¿En serio? Que salgan las mancillitas Los perros les gustan lasañas No les gustan lasañas, my crack Come Oh mi mierda ¿En serio? Vale Escucha música ¿Puedo escuchar un poco? Ah si No 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 Lo he conseguido Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor Tome este en agradecimiento A ver que es Va ya un columpio que bien Bueno, y si yo somos uña y carne Tiene sentido, son perros Ambos son perros Me gustaría ser amigo de Frisk Vale ¿De qué puedo hablar para que haya bien? Esto Hombre, ambos son serios O sea, Bendy quiere matar de tanto hombre El Fisk quiere matar de tanto mundo en el universo Gracias por ayudarme Voy a hablar con... A ver Dos mil años más tarde Hola Muchas gracias Si no fuera por ti No podría ser su amigo Ah, me estoy quedando pobre, mierda Vale, algo Sí, más pequeño como... Música agravada Entonces lo sabemos Ahora para que cuides de Bullies como un verdadero perro Voy a... No, no Para algo un poquito más para niños Mira, para que mire el lado malo del fandom Aquí Te he dicho que añadiría cualquier fandom en el universo Y añadiría... Y añadiría... Y añadiría... Y añadiría... Y añadiría... Y añadiría lo más cringe del mundo Con un poco pocas personas tan estupendas como a Monica Lo digo en serio Vale Vale, vale Y hacer lo necesita Vale, y hacer lo que vamos necesitamos Esto Lo ves Lo ves Eso es Así es Lo ves, soy rico Toma esto en agradecimiento Quiero que valdice a mi amigo para siempre Vale, no hace falta hablar tan rápido Vale, alguien quiere jugar Ay, voy Venga, juega conmigo Ah, vale Ah, que es esto, no Anda, que robo, boludo Eso es Tiramisu La respuesta correcta es Un tiramisu Ni siquiera se pone feliz Es simplemente un ojo Róndanos ¿Qué crees que puede ser? Es una... Ordeboros La respuesta correcta es Una bola de bolos Última rata ¿Qué crees que puede ser? Y eso es Una Gameboy La respuesta correcta es Una Gameboy Ah, lo ves Sigue fácil Te puedes quedar con una caja Vale, voy a Tengo con esto Mira que me quedaron Una llave secreta Que tenía que ser tonto Me emociono cuando veo A los viajeros perseguir sus sueños No, nadie va a perseguir sus sueños Porque sigue el comando ¿Alguien más? Y ese soy yo Si no lo has visto Este soy yo Tengo un ambiente de espacio Que si del mal Porque soy tonto Mírame Ahí está Ojalá ocurriera algo interesante Hay muchas cosas interesantes Yo me puedo imaginar un montón de pistolas y demás No sé por qué decir eso He empezado a cocinar para mí mismo Me salen unos macarrones de rechupete Solo si cocina en el día real Eso estaría Me está todo conmigo Eso estaría bien Vamos a cocinarme algo Yo estoy harto de comprar Voy a preparar algo rico El pan recién sacado de los no sale fenomenal Este plato está dulce Que te necesitas de gusto Y ya está En serio Y a todo eso Siempre he hecho para un pan Es jengibre Ha sido un placer Un sombrero Vale, venga Una pedola Gracias por ayudarme Toma esta ¿El que es? Una de la plata Gracias Me han dicho a beso Anda, mira Alguien más quiere jugar ¿Qué crees que puede ser? Esto es Eso Esto es una Pindilla La respuesta correcta es Una lindilla Última ronda ¿Qué crees que puede ser? Ah Saltimboca ¿Qué daño en el saltimboca? No es que está La respuesta correcta es Vale Feliz ¿Por qué no me puedo quedar con todas? Feliz año amigo Vale, también tiene hambre A ver, tengo una idea mala Vamos a darle pollo Tiene como, no A ver si que tiene, a ver Bacalao o ese pez Güey, no estoy ni siquiera que eso Ni ese pescado, carne a la parrilla Mulo de pollo asado Entonces Ahora aquí Es básicamente algo tuyo O de una especie tuya Y le gusta Y me gusta, es caníbal Vale, gracias He visto a Sans en la estación Pero no me ha dado tiempo a decirle hola Vale, ahora vamos a hacer unas cuantas cositas mas para el video Dímelo todo Vamos a jugar a dímelo todo Vale Vale, voy a escribir aquí una cosa Lo que sea Y a ver que en otra mano ¿Quién le da la tetas como a pasatiempo? ¿Pero eso es un ciclo? ¿Por qué? ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? No por la segunda pregunta ¿Quién no puede dormir si hay jugo de que yo? Pues Ahora la pregunta final ¿Quién le daría todo? Amogos Y Marceline Gracias por participar Gracias por participar Vale, hemos hecho ¿Vamos a hacer algo en la playa? ¿Vamos a hacer algo en la playa? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esta es la opción que se lleva este año Vale Eh, si Esto no sirva Para que te ayude lo que sea Eh, eh Eh ¡Qué pasattertale! Tata el laptop Sí No Tata el laptop Tata el lower